Este es el Minnesota de hoy. Tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Jueves 13 de julio. El estado de Minnesota demanda a CenturyLink por anomalías en cobros de servicios. Protestan por la contratación de trabajadores extranjeros en Granja de Manquedo. Familias piden a legisladores salvar programas de salud. Bala perdida en St. Paul penetra en hogar casi hiriendo a menores. Un nuevo defensa neozelandés llega a Minnesota. Se llega a la fecha límite para reportar impuestos a la propiedad y se anuncia un nuevo concierto de tiempo libre Bohemia en el Dakota. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente elminesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad hispana de Minnesota. Elminesotadehoy.com es presentado por la campaña Decimos No Más y por Invergrove Toyota. Créelo o no, tú eres el héroe de tus hijos y tu voz es más fuerte que cualquier otra. Comienza un diálogo con ellos sobre la violencia doméstica y el abuso sexual. Aprende más en decimosnomás.org.